Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno, va Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Toco y me voy Toco y me voy El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Te empujero que sigas toda tu vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Pantera, salmiento, el área y el pecado Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Pantera, salmiento, el área y el pecado Papo y me voy, la camiseta es como un dios Papo y me voy, no importa cuál sea el color Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales, cualquier cancha Aunque pongo el corazón y boca de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada A la gente está mal Y es el final del partido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Retombol, este corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Por la forma de pararse En el medio de la cancha De matarla con el pecho De volar hasta la raya No se sabe con qué pie Tiro para la izquierda Por la derecha, viene el centro Láfaro Cerfoglia dentro del área Ahí está Cerfoglia, viene el centro Para Cabrera ¡Gol! 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 De grupo universitario Gol de Grupo Cabrera La pelota la vino a buscar Sosa a la mitad de la cancha Jugó para Lechea por la derecha La picó para hacer folia por la derecha Recibió Pablo adentro de área El centro para Cabrera Y el 18 le metió el cabezazo Para cambiarle el destino Que buscaba Partal Empata el grupo 31 Cabrera Cabrera para que el grupo tenga uno Y Liniers también El aire pájaro Para pintar ese gol Al dominio Lelelelelele Lelelelelelelele Lelelelelelele Lelelelelele 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 Cabrera, viene la pelota para Cabrera, va al piso, la cuida, hay falta contra Cabrera, marca en línea, saca Mendes, la pelota viene para Diego Sosa, Sosa la tiró para Cabrera, Cabrera y el centro atrás, es gol de Zerfobia, le pegó por la cancha, 46, estimo de 48, 49, si ha visto lo que ha pasado en el partido Mediciador. La tira abierto, borde del área por la izquierda, llegó Velázquez, viene el centro, al segundo palo, el cabezazo de Cabrera, a las manos del arquero Stefanov, creo que ha sido dándole a sus jugadores, la tira es perecer a la mitad de la cancha, la tira es larga para Cabrera, corre el de la prida, ingresando al área por la izquierda, el centro. Gol del grupo, está liquidado el pleito hace rato, 41 minutos lo gana grupo, la pelota la busca Cabrera en el mano a mano con disipio, ganó Cabrera, mano a mano con casa, viene por el quinto, Cabrera, 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 tocó el gol. Juancito Gamadero, al querido Juan Carlos Gamadero, tuvimos oportunidad de encontrarnos hoy al mediodía, seguramente escuchando la área, lateral que va a tomar, Gamadero, la pide Cabrera en el área, dominó Cabrera, descargó otra vez sobre el lateral, así está con el balón en las manos, suelta Gamadero buscando la Cabrera, domina Cabrera y falta contra él, dice el árbitro, sí señor. A la mitad de la cancha, golpe de cabeza de Ferrara, saca Vende, va corriendo Cabrera, atención, le pegó al arco. ¡Gol! Miro con quien armar algún tipo de sociedad y que en la ofensiva tenga algo más de juego. Allí va otra vez Grupo Parra, toca para Cabrera, igual de la prima, faula, bajo, tiro libre y va a ver la amarilla. Vuelve a la chea parándola con el pecho y pegándola con pierna derecha, busca arriba Cabrera, en la mitad de la cancha, la aguanta, toca el balón. Quiero que siga jugando para toda la gente, la mejor zurda, no quedan dudas, con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo, y a la Argentina sí, que hizo feliz para el pueblo lo mejor. Digo Armando Maradona.